Y no se acaba, no se acaba y no se acaba Y aria va para toda la raza de Michecan Y esto está hecho para ustedes, Zumba Sancó usted de bonito viejo Acha, cha, 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 cha Y aria va para la señora Guti Rios Esta que es el pilote Y aria va para el pilote ¡Uno ya está limpio en cloca! ¡Y aria va chuler! ¡Que! ¿Otra vez? ¡Ya pare, pare! ¡Y anda la gachona! ¡Qué bonito le quedó ese coleón, compa, coche! ¡Seguimos adelante, compa! ¡Con la quinto cantante! ¡Pero Juan! ¡Amera, amera! ¡Dónde los viejos, pala! ¡A la gente de Guanajuato! ¡Caretaro! ¡Urrelo! ¡Un estado de México! ¡Ahora! ¡Allá nos vamos a hacer! ¡Acha, cha, 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 cha! ¡Y ya le va para la tumba, tolga! ¡Y ahora que tocas grandes! ¡Y esta es banda! ¡La mega, mega! ¡Y los panes y los que no! ¡Y ya le va para toda la gente! ¡Que creen, que creen los otros! ¡Y esto es para ustedes, tolga! ¡La planta, la planta, la planta, la planta, la planta! ¡Venimos volando a la rancho, compa! ¡Con la de los panes! ¡Y este pan de la mera, mera, viejo! ¡A la gente de la justo! ¡Alco! ¡San Andrés! ¡Ahora! ¡Que vengas a paseándole bonito! ¡Ooooh! ¡Ayúdenle! ¡Ahora! ¡Ya le va para la tumba, pan! ¡Ahora! ¡Oálele tanta! ¡De lado, de lado, de lado y de lado! ¡Ahora, Chery! ¡Tráigase a la comay! ¡Y ya le va para el amigo José Luis Ruá! ¡Ahora, la gran! ¡Ooooh! ¡Listo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Uno, dos, tres! ¡Cállate, chállate, chállate, chállate! ¡Quítese lo que se lo deja! ¡Ale, chállate, chállate, chállate! ¡Para poder llegar hasta esta su tierra del sapote de las cámaras! ¡Aquí con todos ustedes! ¡Pero sin descartimar esfuerzo alguno! ¡Poso, todos los! ¡Pero sin descartar! ¡Pero sin descartar! ¡Ale, chállate, chállate! ¡Pero sin descartar! ¡Pero sin descartar! ¡Pero sin descartar! ¡Ale, chállate, chállate, chállate! ¡Finala, chállate, chállate! ¡Jállate, chállate, 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 chállate! ¡Sí, chállate! ¡Osrán de novia, chállate! ¡Dale, chállate, chállate, chállate! ¡Ya lloramos, pero nos llevemosожд기를! ¡No creen que la thinkers, que pasan, creen que la independencia de chállate! ¡Pero es!" Tampoco se pedimos que nos toque un dolor que no sea posible de mortar. Lo que sí te pedimos es que nos desvalor de estresa para cabalgar en esta vida. Pido a que tú has querido que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de calidad. Divertir a los amistos y de Dios, Señor, Padre nuestro. Te pedimos humildemente que llegue al último de la guitarra del Jalicero. Cuando los que hayas contado, hoy está en la zapote. Pido a que me gustan los últimos cantos. Los músicos de la banda zapote. Mi palomilla, el de Edeos del Jalicero. Mi cumulón de zapote, mi planta, más gallero. Y de con los circunvecinos, esta vez. Y por el pecado de ti, Santiago Agustón, esta vez caña. Caña por escuchar tu voz en la cantuna diciendo. Pasa el héroe del Jalicero. Pasa mi valiente jinete. Te estaba esperando. Tu boleto de entrada. Ya lo pagué. Y en nombre de Dios, cajinetes, ganaderos, caparales y público al presente, ganaderos y amparados por tu santa protección. Amén, amén, amén. Venga el chico. Lo pagué. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con tu provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! Y que señores y señores, un brazo más tallado por Zondiago Figueroa, regálenos más de leche al amado. Díganos el chimpancito, señores y señores, hay que conocer este buen ejemplar, este buen jinete y este ganadero, que nos escuchen el disco, la próxima. Pero también hay la filmación del vagabundo, ¿verdad? Aquí tenemos dos, aquí tenemos el... Para que salgan los veis. ...y el que ven de ninguna de Rebe tomando el dato, así que vamos a presentar a esto. ¡Gala de los perros, papá! ¡Oye, ay, ay, hijo de la hua! ¡Oye, ay, ay, ay! ¡Muyla, sí, señores! ¡Muyla, ay! ¡Muyla, ay! ¡Muyla! ¡Muyla, ay! ¡Muyla, ay! ¡Muyla, ay! ¡Muyla, ay! ¡Aplausos! 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 ¡Hacen los chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se tiene que prever la lluvia! se tiene que probar todo ¡Vuelta! Te dije que la verdad es el aire, chica ¡Vuelta! ¡Vuelta! Reganamos un amante de palmo ¡Vuelta! Ayer Ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!